Doctor Paul Cerda García, él es internista e intensivista y presidente del Colegio de Medicina Crítica de Yucatán. Muchas gracias doctor, buena tarde, bienvenido a Radio Fórmula de nuevo. Buenas tardes José Luis, una vez más por la invitación, agradecerte y dirigirme a tu auditorio. Seguimos con el tema de las infecciones respiratorias, en algunos casos agudas y en otros tantos nos acompañan durante noviembre, diciembre, enero y ahorita que estamos ya en febrero. Así es, bueno, es como hemos venido comentando en foros anteriores y básicamente es el comportamiento que ha tenido, hablando de las infecciones respiratorias virales básicamente, que son los que es el COVID y la influenza y hay otros últimos. Y en algunos puntos se junta, se mezcla. Sí, de hecho hay infecciones mixtas, combinadas entre que coinciden COVID con influenza. Estamos en la época invernal y evidentemente el caso de contagios e infecciones pues incrementa. El último reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y del INDRE, que es el Instituto Nacional de Diagnóstico y Reporte Epidemiológico, que son dependientes de la Secretaría de Salud directamente en la Ciudad de México, pues dan cifras hasta el 26 de enero, hace una semanita, que hay contagios por influenza de 4,875 casos, más o menos ahí el COVID. Y el otro virus que está pues ahí coexistiendo es el Sincitial Respiratorio, ¿no? Entonces básicamente así se distribuye, José Luis, estamos hablando de quizás un 40% influenza, un 35% COVID y el resto del Sincitial Respiratorio y otros virus menos frecuentes, menos conocidos, pero que están, bueno, infectando, contagiando y Yucatán, pues realmente basado en los reportes históricos, inclusive de actuales. Estamos hablando de que aquí, bueno, el reporte, el último, entre cinco o seis casos más o menos, ¿no? Bueno, diagnosticados, siempre ha habido un sesgo, siempre va a haber unos subregistros, unos diagnósticos que a veces no están contemplados, porque a veces no se hace un escrutinio completo, y esa cifra puede variar de entidad a entidad, pero Yucatán está entre los cinco últimos lugares en cuanto a incidencia. Los primeros prácticamente son Ciudad de México. Centro del país, ¿no? Centro del país, Zacatecas. Por el tema del clima, ¿no? Exactamente, entonces, pues al menos aquí, pero sin embargo, eso no significa que tengamos que bajar la guardia y seguir cuidándonos. De acuerdo, ¿y cuál es el cuidado, doctor, en ese sentido? ¿Qué recomiendas? Los cuidados, lo que siempre hemos mencionado, el cubrebocas, básicamente, de esa parte ya de nuestro… ¿Tú recomiendas que se siga utilizando? Bueno, lo que siempre he dicho es que sí, la Secretaría de Salud lo retiró en abril del año pasado, prácticamente, el desuso, ¿no? Sin embargo, yo recomiendo que, pues el COVID siempre llegó para quedarse, pero no olvidemos el COVID, está en influenza, todos los virus que se contagian por la misma forma. Y sobre todo para personas de vulnerabilidad. Claro, las edades extremas, ¿no? Digamos, menos de cinco años, menos de 60, alguna enfermedad preexistente que debilite su sistema inmunológico, como la diabetes, la hipertensión, algún cáncer, etcétera. Público y aviones vienen llenos de gente tosiendo. Yo recomiendo y siempre he recomendado, donde hay foros de mucha gente, ¿no? Conciertos, iglesias, transportes públicos, cines, plazas públicas, etcétera. Donde haya masiva o de gente, debería usarse el cubrebocas. Y lo otro también es la recomendación, José Luis, pues es vacunarse, ¿no? Vacunarse porque en Yucatán, hablo de Yucatán, estamos en el último reporte del 2020, habíamos 2.300.000 habitantes y solamente el 75% de la población sigue vacunada. Ha habido mucho, pues mucho, mucho temor y a pesar de eso, pero bueno, hemos brincado una pandemia que nos golpeó en la parte de la mortalidad y aún así, habiendo mucha, mucha apatía, quizás, muchos miedos, tabús, temores para poder vacunarse, ¿no? Y la invitación, pues es esa gente que no va a vacunarse. ¿Vacunarse contra, influenza, contra? Contra COVID. Ahora, si tú me preguntas los números, ¿hay más gente vacunada por COVID porque fue lo que causó psicosis colectiva, ¿no? Temor a infectarse y morirse. Y se relegó la influenza. Actualmente hay más gente vacunada contra COVID que contra influenza. Sin embargo, la vacuna debe ser siempre. La CDC recomienda una vacuna anual de COVID, idealmente, pues con la de Pfizer, la moderna, ¿no? ¿Qué se cuesta? Sí, ahora cuesta. La OMS no recomienda, no recomienda el uso de Abdala. Eso, pues bueno, al final es la que tenemos en México, pero la OMS no recomienda Abdala. Eso es cuestión también de cada quien, pero bueno, y también recomienda vacunarse anualmente por contra influenza a toda población, ¿no? Entonces, la vacunación pues empieza en octubre y de cada año es la época invernal porque la influenza sigue golpeando y sigue matando gente también. Pues doctor, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo va el Colegio de Medicina Crítica de Yucatán? Pues ahí vamos, José Luis, estamos tratando de seguir presidiéndolo, estamos en mi tercer periodo por cuestiones de re-legitividad. Y bueno, pues es el último año que estamos en el colegio y estamos poniendo en vanguardia la medicina yucateca, dando consejos y todo, ¿no? Bien, pues atentos a este tema y a otros más que tú siempre aquí amablemente nos estás recomendando. Gracias. Gracias a ti, José Luis, muchas gracias, mucho gusto. Como siempre, atentos y gracias.